Buen día, Néstor, un placer tenerte en contacto nuevamente y saludos también a a la página del seguidor de de hablando claro. Muy bien, eh, Jeremías, se extiende el horario de atención para contribuyentes, esto en razón de del vencimiento del plazo de revalidación de registros, ¿Es correcto? Asimismo, Néstor, eh, primeramente es por el primer del decreto extendimos hasta las tres, ya que el salió un decreto del miércoles, digamos, ya suelto de público, como también tengo tenido en privado, y para justamente agilizar y para ser un poco más tencido la atención al contribuyente y digamos al interesado en sí hasta las quince horas, digamos, toda la municipalidad estarán trabajando hasta las tres, no solo, digamos, la dependencia de tránsito, como caja y recaudación, es para todos los funcionarios. Ajá. Hasta las quince horas, ¿Hasta qué o por qué cantidad de días? Es, es de hoy y mañana nomás, Néstor, vamos a estar a ese horario, eh, digamos, corrido, sin, digamos, cerrar la hora de almuerzo, estaríamos rotando para ese, para esa actividad. Ajá. Eh, en específico, esto, de alguna manera, eh, lo que pretende es brindar más comodidad, accesibilidad, a quienes quieran ir hasta la caja municipal, así siendo directos, para cumplir con, con sus compromisos tributarios. Así mismo, justo ante el, que el vencimiento, digamos, justo cayó el vencimiento, el último día vencimiento salió en días, digamos, festivos, ¿verdad? Que no estarán abiertas las puertas, digamos, eh, más se centra en eso, realmente, como mencionás, eh, la resolución ocho cuarenta y nueve barra veinticuatro, Néstor. Exactamente, y esto implica también que todas las facilidades, la, 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 la tramitación, que no es solo ir a pagar el tributo, es también para el contribuyente recibir su carnet de conducir, eh, se cuenta con, con la capacidad de respuesta, los materiales para la impresión de esos documentos, licenciado. Sí, estamos, digamos, manejando muy bien el tema de insumos, ya sea de stickers, los plásticos, estamos contando con todos los insumos necesarios para darle retorno rápido al contribuyente. Y en cuanto al sábado santo, ¿se vuelve a trabajar o también ya la, la administración dispuso el retorno únicamente el día lunes? Yo tenía que, es para el lunes ya, Néstor, justamente, digamos, digamos, hacer toda una, digamos, una mezcla de vencimiento, todas esas cosas, y el, el asueto de mañana, entonces, por eso extendimos hasta las tres luego, justamente. Ajá. La semana pasada ya no venían atendiendo hasta las catorce, licenciado? No, no, doctor, eh, estábamos en horario normal, eh, estábamos, digamos, no teníamos, digamos, la cantidad de contribuyente necesaria para extender, digamos, para dejar todo un equipo para una atención, también es un un gasto, más también para un municipio para estar abierto a, por más que dos horas, pero genera un poquito más de gasto también, ¿verdad? Ajá. Eh, más por el revescimiento del, del sticker, estamos haciendo para estos dos días nomás. La revalidación o el pago por el registro de conducir es, eh, de acuerdo a la categoría, automóviles, vehículos pesados, motocicletas, que, ¿cuáles son los rangos de costos si, si tenés para compartir con la audiencia, licenciado? Sí, eh, comenzando con moto, es de cuarenta y tres mil guaraníes por año, eh, si tiene varios años serían ochenta y seis mil, digamos, por dos años, ¿verdad? Ajá. Particular está, eh, cuarenta y ocho, después viene profesional B, que está cincuenta y dos, después está, digamos, categoría C, A, y superior, si manda el corromoto estaría por los sesenta, por ahí estaría eso. Ajá. Cuarenta y tres mil para motocicletas, entonces, automovilistas, varían desde cuarenta y ocho mil hasta sesenta mil, que es el máximo. Ajá. Ahí, por ahí estaría, no, no, se me perdió el tema del precio de los máximos, pero los los tres más, digamos, que tenemos, es particular, motocicleta y profesional B, esos son los tres registros que tenemos, digamos, el noventa por ciento de equivalencia a eso. ¿Y qué cantidad de contribuyentes están llamados a revalidar esto, director? Estábamos haciendo un conteo justamente de los emitidos el año pasado en registro, y como también lo dije, que estaría más de los veinticuatro mil por ahí, registro, digamos, están como obviedos, un promedio eso. Veinticuatro mil, eh, y esa meta es la que se pretende alcanzar de vuelta este año, superarla. Eh, sí, siempre la idea es superar, ¿verdad? Sí, sí, pues en cantidad va a ir aumentándolo, porque, digamos, la mayoría de la gente que cumple dieciocho sí o sí lo primero que hace es justamente eso para sacar su registro, digamos, lo que siempre esperan en el mayor edad es alcanzar para tener su registro conducir, y si o si va a ir aumentándolo en cantidad de eso. Claro, claro. Acá hice un cálculo rápido sobre cuarenta y tres mil guaraníes, y estamos hablando de mil treinta y dos millones de recaudación en este único ítem el año pasado. Sí, así mismo, así por ahí hice también mi cálculo, yo por ahí estaría rondando, eh, pero no así mencionar, eh, casi el ponerle, ya, eh, hablamos máximo de cincuenta por ciento lo que a marzo la gente ya se pone al día, se van a una estadística de año tras año, y pasa a marzo y empieza también, hasta diciembre tenemos gente que paga el ticket, eh, no termina nunca el impuesto. Claro, y, y, y tiene un recargo para los que pagan luego del treinta y uno de marzo? Eh, en realidad el recargo sería, digamos, las notas cuando haga control, eso, digamos, ahí se le, ese sería, digamos, la sanción, ¿verdad? En los controles aleatorios que haya, que no estén al día con la revalidación en eso. Hasta momento, esa es la orden. Ahora, coincidente con marzo, ¿hay algún otro tributo que esté venciendo, licenciado? Están venciendo el arrendamiento municipal, como también patente profesional. Al treinta y uno de marzo. Y, hasta el treinta y uno de marzo. Eh, y después, en abril, ya empezamos con vencimiento de impuestos inmobiliarios. Y, mediados de año, lo que es habilitación de rodados. Sí, así mismo, ya en junio, ya serían las habilitaciones, y, por último, en julio, sería, nuevamente, patente comercial, segundo semestre. Ajá. Que, en un gran número, mucha gente ya paga ambos semestres a principios de año. Sí, es un, digamos, un tributo. Eh, pero este año un poco, un poco, digamos, más raro, digamos, Néstor, eh, por la disposición de resolución del impuesto al día, ¿verdad? Eh, le cobramos el primer, primer pago de patente, con, digamos, revalidando el impuesto inmobiliario hasta el veinte, veintitrés. No así, para el segundo semestre tiene que estar al día ya su impuesto inmobiliario y su segundo semestre patente. Eh, licenciado, también, en, en todo esto que vas haciéndonos mención y y comparativamente al ejercicio fiscal veinte, veintitrés, que es el que eh, concluyó eh, en estos tres meses y medio, que en realidad son dos meses y medio, porque se se venció enero, se venció febrero y vamos veinte días, son dos meses y medio. Eh, el el comparativo de ingresos es igualmente proporcionales menores mayor a al año anterior. En enero tuvimos un aumento más de quinientos millones, en febrero creo que duplicamos luego, casi duplicamos, y este marzo más o menos estamos para empatar por ahí por el la cantidad de días que nos vamos a estar abiertos. Ajá, ajá. Como mencionabas, eh, fuimos el feriado de a primero, ahora justo Semana Santa otra vez, son días hábiles que no se abren, y haciendo la estadística afecta a veces en el número para este mes. Claro, porque el año pasado creo que Semana Santa cayó en abril. Sí, así mismo, así mismo. En abril, cayó en abril. Pero por lo que nos decís, las metas de recaudación se están superando en comparación al último ejercicio. Sí, haciendo comparativo con nuestros, ya con nuestro gobierno, sí estamos superando mes a mes lo que haciendo corte a corte de mes a mes de enero a enero, febrero, febrero, y así sucesivamente estamos apuntando para aumentar la recaudación, comparándolo el año pasado que fue relativamente exitoso por los diecisiete mil quinientos millones que entraban en el año. Perfecto, licenciado, finalmente también alguna consideración o o información que quieras compartir con nosotros, algo que hayamos omitido preguntarte y y que sería preciso compartir con nuestra audiencia. No, y de hecho, esperarlo a todas las personas, por suerte se publicó ya en las redes, estamos haciendo nuestros estados justamente para que estén enterados la ciudadanía. Bueno, era ya un pedido, luego también los concejales, el intendente mismo, la atención, bueno, ya era más o menos público, pero no oficial, ¿verdad? ¿Qué le esperamos? Y como mencionaste también vos, estaremos con todos los insumos, es necesario para poder darle retorno rápido y agilidad, digamos, al trámite, sí, pero hay mucho tiempo contribuyendo. ¿Qué le esperamos? Hasta las 15 horas. Hasta las 15 horas, entonces tanto hoy lunes como mañana martes. Un abrazo, licenciado, feliz resto de Semana Santa. Sí, Néstor, justamente mencionarte, la gente que viene hasta las 15 horas, por ejemplo, hay 50 personas que entran a las 15 horas, se cierran las puertas y se atiende a todas las personas que llegaron a entrar ahora, eso, que no se preocupen, que se cierren todas las cajas de las estrellas. Qué bueno. Un saludo, Néstor, agradecido por tu llamada también. No, ya voy a abusar con la chipa, licenciado. Mi si minde, ya. Mi si minde. Un abrazo.